Música Hace tiempo que ando siguiendo Y conmigo no quieres no Con quien me ande por ti me deshaciendo No te dejas apantallar Tú me tiras mala onda Me vacila si te vas Si no quieres ser mi novia Hazme un paro nada más Préstame chubidubidú Y te presto el parampampam Préstame chubidubidú Y te presto el parampampam Chubidubidú 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 Parampampam Chubidubidú Chubidubidú Parampampam Parampampam Música Chubidubidú Parampampam A ver a qué horas te decides apestar Tu corazoncito, tus ojitos, tu boquita, tus cositas Ay tan bonitas Quiero tocho, morocho, contigo si me mocho No me dejes Como el chavo del ocho Chubidubidú Parampampam Chubidubidú Parampampam Parampampam Chubidubidú Parampampam Préstame chubidubidú Préstame chubidubidú Chubidubidú Parampampam Parampampam Prestame chubidubidú Y te apreso el Parampampam Prestame chubidubidú Y te apreso el Parampampam Chubidubidú ¡Dubidubidú! ¡Dubidubidú! ¡Param! ¡Param! ¡Param!